Muchas expectativas como nosotros, como la presidencia. Como la presidencia, Roberto. Saliéndolo de ese tema, hablando de la presidencia de Derecho. ¿Cómo tú conseguiste el apoyo del PLD, del regidor del PLD, dentro de esa presidencia? Porque tú fuiste casi unánime. No, mira, se estila que para esta fecha... Dijeron un nombre en la grabación de Derecho. Se estila. Sí, no, no. Se estila que para esta fecha, los partidos en la cúpula, para evitarle sangre a este país... ¿Sangre? Sí, claro. Han habido muchos muertos en esa fecha para la elección de los bufetes. Entonces, acuerdan lo que es la regla de oro. La regla de oro no es más que el partido que tenga mayoría en el consejo, que tenga la alcaldía, elige quién sería el vicepresidente y el presidente del consejo. Y ya los otros partidos se adhieren. Ahora, ¿cómo es la forma? Pudiese ser el partido mediante una resolución de la comisión ejecutiva, o darle poder al alcalde para hacer un equilibrio, que fue lo que pasó en San Francisco de Macorís. Yo vengo del PRM y el vicepresidente Miguel Betances en el PRD. O sea, se hizo un consenso dentro de los regidores que yo, si no hubiese sido por los intereses que hay, lo que debería hacer es que los regidores entiendan quién los representa. Pero como ya las cúpulas de los partidos tienen un convenio y se ponen de acuerdo, y lo que se busca es la gobernabilidad, tanto de la administración como del consejo, entonces los regidores y el alcalde entendían que nosotros aglutinábamos la mayoría por como nos manejamos con todos los regidores, y que para tener el equilibrio, quien pudiese optar por la vicepresidencia es el colega regidor Miguel Betances. Ya para finalizar los temas de corrupción dentro de la sala capitular. Otra vez. No, para terminar, porque no quiero dejar, ahorita mencioné a mi hermano, mi amigo Ivano Follado, con el caso de Eddie Ten, quien es regidor. ¿En qué se concluyó eso? Eso no tuvo consecuencia en la justicia. Nosotros, cuando en ese momento la presidenta era la doctora Evelyn de la Cruz, hicimos un documento y nos pusimos en manos del Ministerio Público para que hicieran las investigaciones pertinentes. Nos llamaron, fuimos, nos entrevistaron. Sí, sí, pero no ha tenido conclusión. Tú dijiste que ellos resolvieron. Eso es lo que yo te estoy preguntando a ti. Pero pudiese estar en fase de... En la Gol Popular es lo que se comenta. En la Gol Populi, eso es lo que se comenta. Pero pudiese estar en investigación. Sí, pero por eso, ya, para finalizar... ¿Pudiese estar? Porque yo no soy Ministerio Público para saber qué está haciendo. Cariño, espérate. Tú ahora como presidente, ¿va a ser borrón en cuenta nueva? ¿O tú vas a pedir la conclusión? ¿Se puede pedir? Porque recuérdate que yo tengo dos días que asumir. Sí, pero... Y después en organización... Por eso es que te estamos refrescando, porque a los políticos tienen agnesia rápida. Nosotros no. Sí, por eso te lo estoy diciendo y se está grabando. Me gustaría que tú a esta sociedad, en tu presidencia... Le demos respuestas. Tú digas, bueno, se concluyó que no hubo corrupción. Se concluyó que hubo actos de corrupción. ¿Ya? Porque o hubo o no hubo, porque hubo una denuncia. Así será. Donde Iván Or presentó pruebas. Incluso trajo uno de los mejores abogados, Hopelman, a defender su barra. Así es. Entonces, hubo algo. Entonces, no podemos dejar el pueblo, porque ese otro problema de los políticos, que creen que nosotros, el pueblo, no tenemos memoria. Nunca buscan réplica. Entonces, oye, tú eres el presidente de la sala capitulada hoy en día. Eres regidor activo hace varios años. Y tú todavía no sabes lo que pasó. Imagínate el pueblo. No, porque eso está en la justicia. Y para nosotros como regidor, o sea, es un proceso. Debe estar en proceso. A menos que ellos, que ellos, no haya. ¿Quién fue que se quere yo? No, no, ¿quién se quere yo? A menos que el querellante no haya retirado. Pero nosotros como consejo, yo debo hablar como órgano. Vamos a abrir la línea. Porque yo no puedo hablar por Richard. Ya yo tengo una responsabilidad muy grande. Y tengo que medirme porque voy a conocer esos casos. Entonces, para no meterme y tener que inhibirme. Entonces, prefiero mantenerme al margen. Espero que antes de salir tu presidencia. Vamos a venir. Tú sabes que este programa a mí me gusta. No, no, no. No, no. No es por gusto. No es por gusto. Y más ahora. Mira. Más ahora ya este joven. Mira, en el otro programa que hicimos el crossover de ser un ente de entretenimiento a un ente de solución ahora. Así es. Entonces, yo quiero que las cosas comiencen a cambiar. Porque hay muchos comunicadores que tienen algún tipo de amarre. Tú ves. Y nosotros en 18 años, no que no hemos tenido anuncio político. Y que el que era anunciado está abierto, está la puerta. Pero no tenemos compromiso. Richard está aquí, amigo mío, pero yo te estoy diciendo las cosas como son. Así es. No, no, no. Porque él va a ser presidente de la sala de capitulares. Que tú, dentro de lo posible, nos llames o nos digas, Roberto, queremos ir para explicar en qué quedó ese caso y en qué está el caso de Miguelín. Y el caso, el otro caso, que hay otro también muy sonado, que fue el caso de Moya con este muchacho, Luis Velejo, como es, que era regidor. Que eso también se quedó en el aire. Que eso fue de la pasada. Isidro. Isidro, lo que eso fue de la pasada. Eso quedó en el aire. La pasada gestión. Donde el empresario Moya, de Moya Licoresto, por eso te digo que la memoria, hay que tener memoria para los políticos. Denunció con grabación y todo. Y dijo que había pagado. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Eso quedó en el aire. Cuando queda en el aire, ya después que una persona denuncia y pasa al Ministerio Público, recuerda que el Ministerio Público puede seguir persiguiendo. Aún el denunciante retire la querida. O sea, eso es también irresponsabilidad del Ministerio Público. Está bien. Yo no sé, oye, yo no sé dónde está el caso. Lo que me gustaría saber, no, el proceso se paró, el proceso sigue, hubo un acuerdo. Esa es la respuesta que yo quiero. Bueno, si algún regidor la tiene, ahora vamos a abrir la línea para si un regidor que no esté viendo tiene la respuesta. O se siente aludido con algún comentario que hemos hecho aquí. Así es. El teléfono está abierto y pueden venir al estudio, por eso cambiamos de horario para dar la facilidad. Así es. Que puedan venir. Mientras, vamos a hablar de la encuesta. ¿Cómo? Bueno. Tenemos encuestas. ¿La encuesta ahí qué anda? Sí, New Liam. ¿Un qué? The New Link. The New Link. De CDN. Vamos a ver. Poma en pantalla, señor director. CDN. Sí, vamos a ver. Mira, yo estaba tan ocupado que ni siquiera. Ah, tú estás así, andaba con el presidente. No, no. Ahí está la encuesta. Esa es sobre los partidos directamente. Pero no me pongas esa, pómela otra. Hay otra encuesta. Pero si es esa, están en los integrantes del PRM directamente. Pómela del PRM. Pero tú viste la lectura de esa pantalla. Hay una segunda vuelta. Esa es la que dice aquí. Dice aquí. Tranquilo, hija. Dice aquí. Encuesta New Link. CDN. CDN. ¿Por cuál de los siguientes candidatos presidenciales usted votaría en las primarias internas del PRM? Primarias internas del PRM. ¿Tu partido? Claro. ¿Tu partido? Dice aquí. Luis Abinader, 75.1%. Hipólito Mejía, 21.6%. Tu papá. Tu papá. Ramón Emilio Concepción, 1.6%. 6%. Y Wellington Arnau, 1.6%. Ya te la hiciste para yo, abuelito Mejía. Dice aquí. Yo te voy a... Espera, Richard. Espera, te dice abajo. Resultado de encuesta New Link. CDN. Dejan ver que el PRM, Luis Abinader, aparece muy distante del expresidente Hipólito Mejía. Tu papá. Tu papá. ¿Tú no lo habías visto? No, yo no lo había visto. Ya lo vi. Yo te tengo la lectura. ¿Y Hipólito vio eso? ¿Eh? Yo te tengo la lectura. Ajá. Esa es una muestra general. Recuerda, recuérdate que nuestro partido lleva un padrón cerrado. Y que nosotros tenemos inscrito. Y sabemos quién inscribió, quién no inscribió. Debieron hacer ese encuesta y decir, usted está inscrito en el PRM. ¿Usted va a votar? ¿Por quién usted va a votar? Richard. Porque quien tiene el 70% de los inscritos del padrón del PRM se llama Hipólito Mejía. Y por eso será el candidato el 6 de octubre. O sea, yo esta mañana estuve viendo las noticias que decían que el PLD iba a primarias abiertas y el PRM iba a primarias cerradas. ¿No consideras tú que esto puede afectar directamente? Porque hay mucha gente que quizás no está inscrito en un partido pero que quisiera votar. Sí influye. Pero las autoridades entendían que nosotros debemos hacer la cosa diferente. Está confundiendo mucho la Junta. No, no, no. Debemos hacer eso. Sería un riesgo. Porque es un sistema, perdón, Richard. Si es un sistema que usted llegó y votó, usted no va a saber si es abierto o cerrado. No. Estamos confundiendo mucho la Junta. No te equivocas. Porque cuando tú das tu cédula, tú tuviste el simulacro. ¿Fuiste el simulacro? No, no. El señor Pedro Fernández en su programa el domingo. El señor Pedro Fernández trajo aquí. Y se grabó y te entrelenó. Exacto. Cuando tú pones tu cédula, si tú vas a votar por uno de los partidos. Richard, escúchame eso no. Y no está inscrito. Y, bueno, en el caso del PRM, cuando tú das tu cédula, porque tiene todos los recuadros, pero el PRM está cerrado. Richard. Cuando tú pones tu cédula, abre ese recuadro. Y tú puedes votar por quien tú quieras. Richard, Richard, y eso no pasaría como los escáneres. No, porque no es en línea. No, no, pero no sea como sea. Y la persona se lleva un, 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 no, cuando te le entregan un acuso de recibo de lo que hizo. Pero te digo que es importante. ¿Qué es lo que hay, Richard? Te digo que es importante, que no van a haber votos nulos. Ya bien, Richard. No van a haber votos nulos. Richard, me voy. Primero a ver la historia. Hola, amigo Hipólito. Mejía, date una llamadita. Yo soy hijo de Hipólito. Llámalo. Están grabando. Para de grabar y llámalo para que Hipólito no diga qué es eso, de que se fayan a galleta en el parque Duarte. No, no. Eso es una manera de a su forma tan jovial. ¿Te lo voy a decir? No, no, no. ¿Por qué lo dijo el C en la Z? No, no. Pero yo te lo voy a decir. No, no. No me digas. Pero déjame decirte. Pero déjame decirte. No, no me responda por el presidente. Pero tengo que decirte. ¿Por qué no se le ve muy, muy añuñadito? Bueno, yo te voy a decir, cada vez que Hipólito Mejía hable en primera plana. Richard. Sí, pero es. Está muy que bueno al el mismo. Está muy que bueno al el mismo. Te quiero. Ustedes saben que yo soy un saludo a papá. Y vamos a venir cada vez que ustedes nos entiendan pertinentes. Y las informaciones que ustedes requieran. Tiene tres. Del consejo. Tiene tres. La vamos a traer. Tres tareas. Somos responsables. Tres tareas. Tiene tres. La vamos a traer. Señores, vamos a un corte. Gracias Richard Tejada, presidente de la sala capitular. También regidor por el PRM, nuestra alcaldía municipal. Miren, la Asociación Duarte nos invita a la importancia del ahorro y la planificación financiera. Muy importante esta charla. Esto será impartida por Emily de Boire, asesor financiero internacional. 22 de agosto, 6.30 de la tarde, Gran Salón Hotel Lascaoba. Gracias a nuestra gente de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos por esta invitación. Corte y venimos ya con la parte final del toque del mediodía.